Después de haber rogado tanto a que me quieras Hoy me decido por tus destenes a mi partida No pienses nunca que mi cariño fue una mentira Pero me duele que no me hayas correspondido Pero me duele que no me hayas correspondido Así con sentimiento, Raúl Bernal Adiós me marcho para no verte en otros brazos Adiós mi vida, mas nunca olvides cuanto te quiero Por tu desprecio llevo en mi pecho una honda herida Parto muy lejos, me voy y desecho Adiós mi vida Parto muy lejos, me voy y desecho Adiós mi vida Música Adiós me marcho para no verte en otros brazos Adiós mi vida, mas nunca olvides cuanto te quiero Por tu desprecio siento en mi pecho una honda herida Parto muy lejos, me voy y desecho Adiós mi vida Parto muy lejos, me voy y desecho Adiós mi vida Parto muy lejos, me voy y desecho